He estado en pláticas, amplias pláticas con los titulares de las próximas dependencias, Secretaría de Trabajo, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Secretaría de Gobernación, y bueno, y además también con el que va a ser jefe de gabinete de la presidencia de la República. Hay un gran conocimiento del tema, hay un gran compromiso con los niños, sí hay una voluntad de hacer una política pública de primera infancia y hay una voluntad de seguir muchos de los lineamientos que ya están establecidos por la sociedad civil. Es muy importante que sigamos trabajando juntos. Si vemos sensibilidad, si vemos entusiasmo, si vemos conocimiento y capacidad técnica, pues hay que ponerse a todo.